Bienvenidos una vez más a Rutinas Food. Hoy vamos a hacer una rutina que está diseñada para mejorar la oxigenación y la condición de tu cuerpo. Esta rutina es ideal para hacerla todos los días y llenarte de energía, así que comencemos. Soy Pia Ramos y hoy voy a ser tu entrenadora personal. Recuerda suscribirte al canal donde podrás encontrar increíbles consejos para la convivencia familiar con nuestras expertas en Hogar Food. Antes de empezar, recuerda que es muy importante estirar antes y después de hacer ejercicio. En nuestro canal podrás encontrar rutinas ideales para esta ocasión. Para esta rutina solamente necesitamos nuestros cuerpos, así que si están listos, ¡empecemos! Ejercicio 1. Rodillas al pecho. Para nuestro primer ejercicio vamos a llevar las rodillas al pecho, alternando entre izquierda y derecha. Subimos la rodilla derecha, lo más alto que podamos, luego la izquierda y así vamos alternando. Una, 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 una. Vamos a hacer el ejercicio durante 30 segundos. Este ejercicio es perfecto para empezar, ya que acelera tu corazón y además oxigena tus músculos. Ejercicio 2. Escaladores. Nos ponemos en posición de plancha y llevamos las rodillas hacia el pecho, alternándolas entre izquierda y derecha. Cuida mucho tu postura y recuerda no hacer movimientos bruscos. Vamos a continuar durante 30 segundos intentando mantener el ritmo. Ejercicio 3. Estocadas laterales. Vamos a llevar nuestras manos al pecho y con la espalda recta vamos a inclinarnos hacia un lado doblando una pierna y estirando la otra. Regresamos a la posición inicial y hacemos una estocada hacia el otro lado. Para este ejercicio es importante mantener la postura conforme nos movemos de lado a lado. Continuamos por 30 segundos. Y ejercicio 4. Oruga. Empezamos de pie. Bajamos hasta que la palma de la mano toque el piso y avanzamos hacia adelante con las manos hasta quedar en posición de plancha. Una vez ahí, regresamos con las manos y nos volvemos a poner de pie. Hacemos el ejercicio durante 30 segundos sin parar. Con las orugas es muy importante tener el movimiento controlado para no forzarnos y lastimarnos después. Terminamos con nuestro primer set. Vamos a hacer 3 más iguales, pero entre set y set hay que tomarnos un minuto para tomar agua, relajarnos y continuar. Si te gustó este video, suscríbete al canal en donde también vas a poder encontrar recetas deliciosas en Sabores Food. Quiero mandarle un saludo a Rosario, quien nos está preguntando si puede combinar rutinas y cuáles. Claro que puedes combinar rutinas diferentes. Un día puedes hacer brazo y abdomen y al día siguiente pierna y abdomen. Recuerda que en nuestro canal puedes encontrar muchos videos para que tú puedas trabajar diferentes grupos musculares a lo largo de la semana. Solo recuerda no trabajar más de 3 veces por semana el mismo músculo. Suscríbete y no te olvides de dar like, compartir y activar la campanita de notificaciones. Yo te veo aquí la próxima vez en Rutinas Food. Gracias por ver el video.